Arad de la Torre se confía asiduo a las terapias para lograr un equilibrio en su vida. En un mundo en el que vivimos y además a lo que nos dedicamos, por ejemplo nosotros, que analizamos tantos personajes, que de pronto nos enfrentamos a tantas dificultades, éxitos, fracasos, combinarlo todo con la familia, la fama, el trabajo constante, de pronto pues te desubica. Y yo siempre he tomado terapia, yo desde hace muchos años, muchos, muchos años llego de edad con terapia y es lo que me mantiene a mí bien. El actor reconoce que el matrimonio con Susilú va de maravilla, pero si lo requieren, también acudirán a terapia de pareja. Y la pareja, pues nosotros afortunadamente todavía no, mi esposa y yo hemos tenido la necesidad de tomar terapia, pero sí es importante, estoy a favor, si algún día llegamos a tener problemas, pues vamos a ir a terapia, por supuesto. Reporto para hoy, Esmeralda Domínguez.